Para todo, el sábado sigue siendo estrellado, has visto todo lo que pasa, los árboles, la piscina, ¿no has visto todo? Sí. Esta es la pista. Me lo malo, ¿qué es eso? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, ¿a dónde encima la estación está? No, no, está... ¿Ves? Sí. Vamos a... ¡Ah! ¡Va! 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 Aquí está la patina y detrás está la autodocción.